Vamos a dar batalla en el equipo Pimpinela, participante llega de la Ciudad Blanca de Arequipa con una gran pasión por el canto y quiere demostrarla en este ring, le damos la bienvenida a Eddie Ceballos Don Eddie, ¿cómo está por favor? Lista tierra la suya Arequipa, además donde se come muy muy rico Venga por acá Don Eddie, ¿cómo estamos? ¿todo bien? Todo bien Entonces vamos a presentar a su contrincante en este ring, dice que su profesión, ahora le voy a preguntar que profesión no le ha impedido mantener su pasión por el canto, vamos a darle la bienvenida a Jorge Luis Bendezul Bien, Don Jorge, venga por acá por favor, Don Jorge, por curiosidad, ¿cuál es su profesión? Ingeniero industrial, buenas noches Bien distinto el tema del canto, le deseo mucha suerte, ¿quién lo acompaña en el cuarto de familia? Mi esposa, mi compadre y mi hijo mayor Un abrazo para ellos, por favor, todos de oposición Mi querido Eddie, al centro ¿Preparado? Preparado Que comience la batalla Que tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, camino sin cesar detrás de la verdad Y saber lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores, carne sí, brotaba sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Genial, Eddy. Muy lindo tema escogido para esta batalla Jorge Luis, es su turno, por favor, al centro del escenario Y que continúe la batalla Vamos, Jorge Luis, vamos Cada mañana el sol nos dio en la cara Al despertar Cada palabra que le pronuncie le hacía soñar No era raro ver en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda Era feliz Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío le hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar No, 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 no Cuando tenga ganas de dormir, cuando el día llegue a su fin, me va a extrañar. Me encantó esa batalla, de esas que ponen en aprieto y la tienen rendida, Lucía no puede más. Le decía, Joaquín, me quiero matar, Joaquín, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le decía? Me quiero matar, Joaquín, ¿qué vamos a hacer? Es medio corto, es medio corto, es medio corto, es medio corto. Me quiero matar, Joaquín, me quiero matar. Vamos con la devolución. Estupendos temas, además. Ya la he visto a Lucía como desencajada, decía, guau, ¿en qué problema nos hemos metido? Del ensayo, ahora, ¿qué es lo que creció? ¿Qué fue lo que sorprendió? ¿Qué fue lo que no esperaban que los golpeó de esa manera? Para bien, ¿no? Y ya, en los ensayos ya eran grandes los dos. Y ahora es como que, guau, se entregaron. La historia Eddie la hizo propia y nos hizo ver ese alambrado y esa batalla y esas flores sobre su tumba y su pecho. O sea, nos hiciste ver, nos metiste dentro de la historia de la canción. Y eso no lo hace cualquier artista. No, no, por más millones de discos que vendan y por más millones de seguidores que tengan en todas las redes sociales, no se logra, no es fácil. Y lo mismo Jorge Luis. O sea, empezaste a jugar, empezaste a jugar, te permitiste jugar cosas que por ahí en los ensayos estabas más guardado, contenido. Y en el final te mandaste ese final que nos quedamos todos como diciendo, ¿qué es esto? O sea, que por eso me emocioné, porque me emocionaron, me metieron dentro de las dos canciones. Y realmente fue un honor haber trabajado con ustedes. Vamos a ver qué sucede. Lucía, Joaquín, mucha suerte. Ambos han dado cosas increíbles en el escenario. Y viendo estrategia, ambos son muy funcionales dentro del equipo. Sí. Dependerá de ustedes qué es lo que quieren para los conciertos. Mucha suerte, Eddie. Mucha suerte, Jorge. Para ustedes esta noche dentro del equipo Pimpinela. ¿Quién gana esta batalla? La gana... Jorge. Jorge, ganador de la batalla. Muy bien, Jorge. Pasa los knockouts. De verdad, gracias a los tips que me dieron los entrenadores. Hoy dije, no, hoy día tengo que hacer algo diferente. Traté de inspirarme y bueno, creo que salió bien. Sí, muy bonito. Eddie, queda una chance más. Queda una chance más. Son esos cinco segundos que pueden cambiar la historia. Entrenadores, mucha suerte. Daniela, Eva, Tony, de ustedes depende. Queda habilitada la opción de... El robo. Cinco segundos. Dos. Cuatro. Tres. Dos. ¡Bien! ¡Uno! ¡Se acabó el tiempo! ¡Eddie tiene nuevo equipo, la maestra Eva Young. ¡Seguimos en competencia! ¡Bien! 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 Estoy muy contenta con el robo de Eddie. Muy, muy contenta porque tiene una buena interpretación, tiene un buen timbre de voz, tiene su respiración, dicción, tiene todo. Y sobre todo, qué maravillosa batalla. La verdad, qué maravillosa batalla.